Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a presentar la conferencia de prensa por la segunda edición de la Fiesta del Pan. Os honra con su presencia la señora Franca Rey Camino, regidora y presidenta de la Comisión de Regidores de Educación, Cultura y Deporte, en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia en la mesa de honor de la señora Marie-France Castellat, presidenta de la Unión de los Franceses en el Extranjero, Perú. Saludamos también al ingeniero Luis Alberto Silva Nano, regidor de la Municipalidad de Miraflores. Distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, las palabras de saludo y bienvenida en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, de la señora Franca Rey Camino, regidora de la Municipalidad de Miraflores. Señora Marie-France Castellat, presidenta de la Unión de los Franceses en el Extranjero, Perú. Señores periodistas, distinguidos invitados, señoras y señores. Es para mí un gusto estar hoy día con ustedes. Estamos reunidos aquí en el Salón de Actos para esta conferencia de prensa por la segunda edición de la Fiesta del Pan. Traigo el saludo del doctor Jorge Muñoz, nuestro alcalde del distrito. Y venimos a hablar de un producto noble, de una nobleza que nos remonta a tiempos inmemoriables. No hay quien no mencione en la historia, en la Biblia, en algún cuento infantil, en cualquier situación de nuestra vida, el pan como un elemento noble. Y esta mañana tenemos la suerte de tener a la Unión de Franceses en el Extranjero, Perú, trayendo a nuestro distrito la segunda edición de la Fiesta del Pan. Es un honor realmente, es una suerte que nos toquen la puerta, es una suerte contar con ellos. Vamos a abrir nuestro estadio, vamos a tener esta fiesta porque eso es lo que es. Vamos a intercambiar los conocimientos sobre la preparación del producto, lo que nos ofrece uno y otro país, estrechar vínculos. Creo que por donde lo miremos es una fiesta maravillosa. Quiero agradecerle a la señora Mari Franz, que viene representante de este grupo, el haberse acercado a nosotros. Y vamos entonces a recibir este evento como se merece, con alegría, abriendo las puertas del distrito y esperando que todos y cada una de las personas que nos están escuchando tengan la oportunidad de ir y disfrutar este momento. Muchísimas gracias. A continuación, señoras y señores, las palabras de la señora Mari Franz Cattelat, presidenta de la Unión de los Franceses en el Extranjero, Perú. Señora Franca Rey, regidora de Miraflores, señoras y señores, amigos panaderos, Muchísimos bienvenidos y muchísimas gracias por su presencia en este hermoso local de Miraflores. Quisiera agradecer ante todo, por supuesto, a nuestro señor alcalde, el señor Jorge Muñoz, que desde el primer momento en que le hablamos hace unos meses de esta posibilidad de realizar la segunda edición de la fiesta francesa del pan con invitados peruanos, tuvo una gran sonrisa y abrió verdaderamente, como lo ha dicho la señora Rey, las puertas de la municipalidad, del estadio. Y quisiera agradecer a todo el equipo de la municipalidad, a la señora Ana María Gotuso, de protocolo, a todo el equipo de prensa, al equipo también del estadio, al señor Tanque. Porque siempre es un poco delicado una iniciativa como esta cuando no se sabe cómo se va a realizar y van a haber como 20 expositores que llegan a invadir, digamos, los predios, ¿no? Y verdaderamente hemos tenido una maravillosa acogida de la municipalidad de Miraflores y les agradezco en nombre de nuestro consejo directivo. Esta segunda edición del pan se da porque, como lo ha dicho la señora Rey, el pan verdaderamente tiene un carácter sagrado, yo diría místico, desde los orígenes de la humanidad. Por algo los cristianos dicen, denme el pan de cada día, no piden otro ingrediente. Y podemos recordar que en Francia, que es cultura de trigo, definitivamente siendo el cuarto país productor de trigo más importante, en Francia tenemos 12 millones de personas que entran a una panadería durante el día y somos el segundo país, después de Alemania, consumidor de pan. O sea que es toda una institución y ustedes dirán, ¿por qué una fiesta en mayo? Porque en Francia, desde la época de la Edad Media, antes de que los europeos llegaran a América, se celebraba, como se sigue celebrando en todas las aldeas y los pueblos de Francia, esta fiesta del pan. Y este año tenemos una novedad que creo que tiene un carácter específico que quiero señalar y es que vamos a tener, gracias a la colaboración de Nova y del Cordon Bleu, vamos a tener tres demostraciones en vivo de carácter didáctico en unidades escolares del Perú, con la intención de que se sepa lo saludable que es comer pan cuando está hecho de acuerdo con la tradición, cuando no es un pan hecho de cualquier manera para venderlo, sino que respeta la tradición artesanal, sea la del Perú o sea la que en Francia es regida por una ley. Y la intención de esta fiesta es difundir entre los educandos, entre la población de Lima en general, este culto que se debe tener por un alimento que de por sí podría mantener a un ser humano vivo sin que tuviera ninguna otra cosa que comer. Y no puedo dejar de decir que en el inconsciente francés ustedes comprenderán que si Marcel Proust decía, hablaba de algo que para él evocaba toda su infancia, era la petite madeleine que es un panecillo, que no tiene traducción en castellano, pero es un pancito dulce y no hay persona que en algún momento no evoque eso como el símbolo de la infancia. Y es por eso que es tan importante que nuestros niños en general puedan venir al estadio con sus padres y puedan ver cómo se hace el pan a través de las demostraciones en vivo que van a tener lugar, a través de las degustaciones. Y quisiera finalmente saludar la presencia entre nosotros de quienes realmente cuentan en esta historia y son quienes hacen el pan. Tenemos la presencia de Ivonne que viene desde Oxapampa a traernos sus panes, de don Damasino, su esposa y su hija que también está aprendiendo a hacer tantas guaguas y viene desde el Colca con toda su sabiduría. Vamos a tener también otras provincias que van a estar entre nosotros y tendremos la presencia de tres chefs franceses porque por algo tiene que ser la fiesta francesa del pan y tenemos que intercambiar nuestras tradiciones con las del Perú para que se desarrolle cada vez más esos hijos que tenemos en común entre Francia y el Perú y que se llaman la gastronomía y el turismo. Yo creo que el pan en el Perú está mejorando cada vez, se está volviendo a sus orígenes y se está comenzando a apreciar nuevamente lo que es un pan de verdad. Para eso tendremos también la presencia de Marín Astocondor, que es embajador del Perú, nombrado en el concurso europeo en Francia el año pasado. Por otro lado, Paul Munchay también, que fue elegido en el concurso cuando vino el embajador de la panadería francesa al Perú. Y en fin, un conjunto de profesionales que honran esta tradición. Así que, sin más, yo quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer a quienes no estuvieron el año pasado, pero sí van a estar este año, y decirles que esperamos que ustedes disfruten verdaderamente, no solamente de esta fiesta, del pan, de todo el aspecto lúdico que va a tener, pero también de compartir, como lo hacemos en Francia entre todos, porque es una fiesta democrática abierta a todos, y esperamos que vengan muchos y sean muy numerosos. Muchísimas gracias nuevamente, gracias señora regidora, y ahora espero que podamos disfrutar un pan de verdad, que nuestros expositores han tenido la gentileza de preparar especialmente para ustedes, y un vinito francés como Dios manda. Muchas gracias. Esta segunda edición de la fiesta del pan se va a realizar en la explanada del Estadio Manuel Bonilla, los días 18 y 19 del presente mes, desde las 10 y 30 de la mañana. Entonces, antes de pasar a lo que nos han anunciado, y que por supuesto todos ustedes están esperando, y nosotros también, si hay alguna pregunta para los miembros de la mesa, está todo sumamente claro, entonces los invitamos a compartir con nosotros el vino francés y el pan preparado para la ocasión. Gracias a todos, muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.